Nunca vaya sola al baño de la escuela. Sofía era una chica muy popular y bonita, pero era muy miedosa. No le gustaba estar ni un momento sola, trataba de siempre estar acompañada. En todo momento buscaba la compañía de sus padres o de su mascota Max. Un día mientras ella estaba haciendo tareas escolares, entró su papá a su recamara para darle la siguiente noticia. Sofía hija, ¿estás ocupada? No papá, pasa algo, ahorita solo estoy haciendo la tarea de la escuela. Tengo que hablar contigo muy seriamente. Bueno, en ese caso dejo de hacer mi tarea y hablemos. Me han ofrecido un mejor puesto de trabajo, eso quiere decir que ganaré más dinero y por lo tanto, viviremos mejor. Guau, eso está súper bien, felicidades. Me siento muy orgullosa de ti. Pero tendremos que cambiarnos de ciudad, lo que significa que tendrás que dejar tu escuela y a todos tus compañeros, incluyendo a tu mejor amiga. No papá, eso sí que no quiero hacer. Amo a mis escuelas y aquí están todos mis amigos, tú sabes que soy la más popular. Lo siento hija, no tenemos opción. Tienes pocos días para despedirte de ellos y de empacar todas tus cosas. Ya no te quiero, eres el peor papá del mundo. Es por nuestro bien Sofía. Sin poder oponerse a la idea de mudarse de ciudad, Sofía muy triste comenzó a publicar en todas sus redes sociales su despedida. Además, durante la tarde llamó a todos sus amigos para darles la noticia y decirles adiós. Bueno, creo que ya me despedí de todos. Vamos Sofía, esto no puede ser tan malo. Vas a ser unos amigos y puede que conozcas al amor de tu vida. Es mi oportunidad para tener novio. Sofía comenzó a darse ánimos a sí misma, pero la verdad es que estaba muy triste porque dejaba parte de su vida en ese lugar. Hija, ¿ya estás lista? Sí papá, pero la verdad no me quiero ir. Aquí están los recuerdos de cuando mamá estaba con nosotros, mis amigos y toda infancia. Sé que los nuevos comienzos son duros, pero es necesario para seguir avanzando en la vida. Si tú lo dices, bueno pues ya vámonos. De esa manera, fue como Sofía y su papá emprendieron el viaje hacia su nuevo hogar. Después de algunas horas, llegaron a la gran ciudad de Liptopía. Wow papá, está increíble esta ciudad. Es muy grande y lujosa. Sabía que te iba a gustar y espera que veas tu nueva escuela. Guau, de verdad voy a estar en esa escuela. Sí hija, es el mejor de la ciudad y además es muy costoso. Muero de ganas de que sea mi primer día de escuela. Bueno hija, esta será nuestra casa. Desempaca toda tu ropa mientras pido una pizza para comer. Ya es hora de dormir, ve a cepillarte los dientes y ve a la cama que mañana será tu primer día de escuela. Sí papá. Sofía estaba muy emocionada por todo lo nuevo que estaba pasando en su vida, pero desconocía todo lo malo que con ello atraía. Esa noche casi no puedo dormir de la emoción, solo estuvo dando vueltas en la cama hasta que amaneció. Ya es hora de levantarse, el uniforme está listo en tu closet. Gracias por traerme en mi primer día papá. Diviértete hija, en tu mochila te dejé dinero para que compres algo para desayunar. La escuela era bastante grande y no había tantos estudiantes como ella esperaba. Afortunadamente conoció a Dora, quien se convertiría en su mejor amiga desde el primer día. Los días transcurrieron y todo parecía marchar bien, casa nueva, escuela y amigos nuevos. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Un día estando en clase de química, Sofía sintió muchas ganas de ir al baño. Amiga, ¿me acompañas al baño? La verdad me da miedo ir sola. Ve tú, no pasa nada. La maestra no nos dará permiso de ir a las dos juntas. Bueno, me voy a esperar a que termine la clase. Tenía bastante miedo de ir sola al baño, pues en las escuelas siempre hay leyendas de apariciones de niños muertos o maestras. No es por asustarte, pero dicen que en el baño se aparece una señora que murió en ese lugar hace un par de años. Ya no sigas, me estás asustando. Varios maestros y alumnos la han visto y dicen que es horrorosa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ya no aguanto más. Tengo que ir al baño ya. Se dispuso a ir al baño. Tenía miedo, pero no podía esperar más. Una vez en el baño, escuchó que alguien entró. Dora, ¿eres tú? Pero nadie respondió. Tras ese silencio, se escuchó un lamento. Esto no es gracioso, Dora. Deja de molestarme. Pero de nuevo nadie respondió. De pronto comenzó a sentir que alguien le estaba respirando en la nuca. No está pasando nada. Solo es mi imaginación. Se llena de valor y sale del baño. Y de pronto ve a la mujer de la que su amiga le contó. Sofía gritó tan fuerte que su amiga llegó a ver que le había ocurrido. Tenías razón, amiga. La vi. Vi a esa mujer y tengo mucho miedo. Sofía se sintió tan mal que llamó a su papá. Le contó lo sucedido, pero obvio nadie le creyó. Desde entonces Sofía nunca va al baño de la escuela sola. Y desearía no haberse cambiado a ese nuevo colegio. Nunca vaya sola al baño de la escuela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.